Vamos a continuar, hay compañero, aquí con el grupo, pégatelo Y los estatones entonces hay un palomazo Y esto es Elio Pegaso, dice ¡Morío! Me voy a escribir cuando llegue, ¿por qué me abandono? Me voy a escribir hace algo, diciéndole dónde estoy Que regresen y al final, que sube mi corazón Que regresen y al final, que sube mi corazón María, voy a ir a subir María, yo no sé a sufrir María, voy a ayudar María, vuelvo a volver Mina, vengo a volver María, yo no sé a sufrir María, yo no sé a sufrir María, yo no sé a sufrir Mir Glaniel María, yo no sé a sufrir María, ¿por qué me abandono? Me voy a escribir cuando llegue, no es porque me abandono Me voy a escribir a hacer algo, diciéndole dónde estoy Que me quedé a mi lado, que sufre de mi corazón Que me quedé a mi lado, que sufre de mi corazón Mariela, tú me hagas a mí, Mariela, ya no seas así Mariela, tú me hagas a mí, Mariela, tú me hagas a mí, Mariela, cuando volverás Mariela, tú me hagas a mí, Mariela, tú me hagas a mí, Mariela, tú me hagas a mí Mariela, tú me hagas a mí, Mariela, tú me hagas a mí, Mariela, tú me hagas a mí, Mariela, cuando volverás Mariela, tú me hagas a mí, 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 Mariela ¡Suscríbete al canal!